... ha obtenido 34 votos. La compañera Antonia Fernández Marquín ha obtenido 23 votos. El economista Jorge Murán Araujo ha obtenido 16 votos. Por lo tanto, el compañero Claudio Tapia Agustinza es el próximo presidente para la gestión 2015-2017. Los que estén de acuerdo con que el compañero Jorge Murán sea vicepresidente, siempre se levantó la mano en esta vida. Son 26 votos. Por lo tanto, la compañera Antonia Fernández es la vicepresidenta del pronto fecho pueblo de la administración y la participación. Señor Claudio Tapia, secretario general del FEDEPA, ¿jura usted cumplir los estatutos del Frente Defensa? Sí, juro. Si así lo hicierais, la patria, el pueblo, os agradecen. De lo contrario, os demanden, señor Tapia. Aplausos para el secretario general del FEDEPA, el pueblo, os agradezco a su señorita. En nombre del pueblo de Ayacucho, ¿juran ustedes por el pueblo de Ayacucho, por los hijos del pueblo, por Dios y por la patria, cumplir fielmente los estatutos del Frente Defensa y el mandato que merece del pueblo de Ayacucho? Sí, juro. Si así lo hacen, el pueblo los reconocerá, los contrario, los condenará. Pagas combatidas, compañeros. Si aquellos que en algún momento pensaban tal vez de que el sectarismo vuelve o tal cosa se va a hacer o no se va a hacer, piensen en que efectivamente los hechos lo dirán. Más aún, vamos a hacer la consecución del Comité Ejecutivo saliente que ha aperturado el trabajo en todas las organizaciones de base. Y lo que tenemos que derrotar primero es el miedo para enfrentar a este sistema putrefacto, a estos sinvergores que asaltan y roban al pueblo peruano y al pueblo de Ayacucho. Por tanto, ¿qué vida el Frente Defensa del Pueblo? ¿Qué vida el Frente Defensa del Pueblo? ¿Qué vida el Comité Ejecutivo saliente? Sí. A todos nuestros líderes que han caído y han descansado en paz. Nada ni nadie me ha hecho retroceder ni me ha hecho dar miedo. Pero sí les digo, a mí me gusta defender con una causa justa, sin que nadie me manipule, sin que nadie me ordene, sin que nadie me diga esto tenemos que hacer o aquello tenemos que hacer. Es un congreso exitoso, más de siete legados, plenos, todos corroborados. y, bueno, es un éxito, creo que lo que ha hablado, esperemos nada más que la apertura que se necesitaba y que el Frente siga dándose porque eso no podemos permitir. Hemos dicho que el sectarismo debe acabar. El Frente Defensa le pertenece a todos los ayacuchanos, a todo el pueblo y lo único que hacemos nada más los que somos elegidos durante estos dos años es representarlos. Lo tomo con bastante tranquilidad, con bastante responsabilidad y con aspiración a lo que Roberto García siempre decía, junto a otros dirigentes también, admiraba el Frente Patriótico de Loreto, el Frente Popular de Arequipa, el Consejo Regional del Cusco y, por tanto, habíamos hecho este ensayo nosotros en la gestión de Darío Ventura Pariona de conglomerar a organizaciones populares, dirigentes del pueblo y las autoridades y ese es el resultado de la Marcha de los Guayas. Nosotros siempre vamos a estar atentos a la mesa de concertación y al mismo tiempo vamos a estar, deben estar ellos atentos cuando el Frente Defensa les convoque porque no solamente podemos estar hablando en la cancha de los que tienen el dominio sino tenemos que hablar también con las autoridades legítimamente elegidas en las bases del pueblo ¡Shhh! 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 ¡Shhh!